Comprendo Comprendo Vasija de pan Que el viento No puede olvidar Su historia Ni cargarla en la piel Mis manos Melazas y cal No puede Soltarse a migrar Llorando Ni quedarse sin pan Las formas de andar queriendo Son parcas pa'l pobre cuero del alma Se van con la piel del viento Tirando pa'l bruto sueño Que cargan Ni puedo pensar Mis manos Melazas y cal Migrando de mi Volviendo pa' no secar Las ropas de la tristeza No tienen No tienen más piel Que crechas De lluvia Ni pájaros hay Que aguanten El grito precoz Que invade Que invade Sus plumas Ni puedo Pensar Mis manos Menazas Menazas y cal Migrando de mi Volviendo pa' no secar Me duermo Con barros de amar Ni el fuego Podría olvidar Sus huesos Ni quemarlos por ahí Sonido Las ropas de amar Se va a ser Loго Loco 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 Loco